¡Puerta! Vamos ahí, pide puerta, ahí sale, hacia adelante, redondero, ahí sale, adelante, 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 lo lleva a pasear, ahí lo lleva, sale. Buenas noches, mi nombre es Maynor Gutiérrez, yo soy el propietario del Toro El Bochorno. Tiene con su mano de izquierda, el bar. Bochorno. El boi, ay, ay. Es un toro que es espectáculo, un toro que estará en la final de Totros de Costa Rica, en Liberia. Es un toro que posiblemente va a estar nominado para Premio Tauro, del cual yo me siento muy orgulloso. Pero nuevamente, este grupo se las trae, lo que va a ser de lo que nosotros llamamos, de lo que era de nosotros, de lo que era la tradición y de lo que era lo demás. Así que ya saben, hoy venimos a presentar a lo que es, lo que es la agrupación Julia Pampera del Grupo GAN. Aníbal Eduardo Arrieta, doctor Castillo y el señor José Madrigal. Ahí nos vamos. Ellos son los que conforman esta agrupación totalmente de lo que es Julia Pampera hoy acá. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es un calentamiento, es una semipresentación. Porque nosotros nos vamos a presentar allá, en el Redondel de San Antonio, el próximo 9 de julio, en San Antonio. Ahí vamos a arrancar con todo. Pero eso no quiere decir, como se los he dicho, eso no quiere decir de lo que tenemos hoy por acá, no va a ser el calentamiento. Claro que sí, venimos con la crema, venimos con todo verdaderamente. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a llegar y a meterle patria a uno de ustedes en su ruido. Vamos a hacer la oración y vamos con los lazadores, para que ellos se vayan a alistar. Bien gente, lo que va a ser la presentación, todos nos tenemos que comentar que haga un calentamiento. Como ellos, lo que nada, tiene molestadarte, y viene toro, y viene montador. Señor Villarreal, soy vidrio caliente. ¡A bien, Álvaro! Así como usted lo dice, ¡no vamos a la música! ¡Mierda, no nos manda! Haciendo los reportes que más nos gustan, de todo corazón. Y le pedimos que nos proteja, tanto en el evento, y en nuestros lugares. Amén. Vamos, furia, duro, a la cuenta de tres. Un cuento, uno, dos, tres. ¡SURIA! Vamos a verlo, ahí sale hacia adelante, ahí sale pegado, Ahí sale, par de castigos Hacia adelante, bien agarrado Jugaba, ahí se sostiene Quiere mantenerse Quiere jugarlo, quiere castigarlo Quiere llevarlo Y bueno, ahí está La primera de la noche Señoras y señores ¿Cuál es tu función viejo? Yo soy falsero ¿Qué hace un falsero? Largar el toro y el grito de puertas ¿Cuál es su nombre? Carwin ¿Cuál es tu función? Mi función es Cuando él baja el pretal Yo lo jalo, lo paso hacia él Para que él haga el nudo del pretal ¿Qué es? ¿Perdón? Para que él haga el nudo del pretal O sea, jalarle el pretal Pasárselo a él Para que él haga el nudo que sostiene el mutador ¿Cuál es tu nombre viejo? Luis Miguel Villarreal ¿Dónde vivís? Nicoya, San Martín No, ya hay Llegar a largo en este deporte Que es duro Pero es bonito a la vez ¿Sabes cuál te lo llevas? Sí, llevo un toro del progreso Que se llama el bochorno Un toro que levanta duro para arriba Ya lo he visto En las típicas Y en las cíclicas de Santa Cruz ¿Qué más sabes del toro? No, que es bueno Y... Lesionó a un compañero mío Rafa Guevara Pero... La mentalidad de cada quien Es parar un toro, ¿verdad? Y tratar de hacer las cosas bien hechas Más cuando se sabe Que llevan toros buenos Es donde uno más se alegra Y se motiva a parar el toro La boca del hombre Hay que tallarlo bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!